Bueno amigos muchos de ustedes se están preguntando qué es lo que necesito para empezar a grabar vídeo desde ahorita Si tú eres una de las personas que estás empezando ahorita y no sabes qué utilizar para grabar tus primeros vídeos Este vídeo es para ti Así que aquí te tengo tres cosas que necesitas para que puedas empezar a grabar vídeo sin que tengas que gastar mucho dinero Así que te muestro ahorita lo que necesitas para empezar a grabar tus vídeos Bueno tal vez muchos de ustedes piensan de que tienen que gastar muchísimo dinero si estás empezando ahorita a empezar a hacer vídeos en tu canal de YouTube Tú quieres ya empezar a gastar en las mejores cámaras que ahorita están en el mercado Bueno no tienes que gastar en eso ahorita mismo porque apenas estás empezando O sea los vídeos que vas a estar subiendo en tu canal pues realmente no vas a estar ganando nada Vas a estar ganando cero o sea nada todavía Lo que te voy a mostrar ahorita pues son cosas que tú ya tienes ahorita en tu casa O tal vez puedes adquirir algunas cositas que no tampoco están bien caras que la puedes encontrar en Amazon también Para que empieces a hacer tus vídeos Te voy a mostrar que es lo que necesitas Lo primerito tienes una cámara La cámara es bien importante y tú la tienes ya en tu bolsa o sea tu celular Todo el mundo ahorita está utilizando celulares para grabar vídeos Y así muchos se empezaron e iniciaron también aquí en YouTube No necesitas gastar tampoco en las mejores cámaras que ahorita están en el mercado Porque necesitas desde los 200 o 300 dólares en adelante para comprar una cámara más o menos buena Para empezar a grabar y tener mejor calidad de vídeo Pero tu celular también te da esa calidad Si tú tienes un celular ahorita mismo te aseguro de que tú estás grabando ya vídeos Todos los vídeos que estás grabando pueden ser en 1080 hasta 4K de definición O sea que cualquier celular ahorita mismo en el mercado te graba buenos vídeos Ya lo tienes Tienes una cámara que te graba también la voz y te graba también el vídeo Bien facilito que es tu celular El otro pues necesita también un tripié, un tripod Pero no es necesario tener un tripod También a veces puedes utilizar un stand de luz O también puedes adquirir algún kit de luz que puedas encontrar en Amazon Pero también puedes encontrar tripos pequeños ahí en las tiendas de Walmart O cualquier tienda donde te venda artículos de cámaras y fotografía Que tú lo encuentras en todas partes También es importante que tengas en el tripod un holder para tu celular O sea si tú tienes algún selfie que tú compraste más antes para tomarte fotos selfies con el stick Que todo el mundo tiene ahorita y lo puedes encontrar bien barato O tal vez tú ya lo tienes en tu casa Lo puedes montar en el tripod Lo puedes montar también en tu stand de luz Para que así también pueda alejar tu cámara Y pueda hacer también mejores vídeos Para que también esté más estabilizado sin que se mueva la cámara Pero en caso de que no tengas nada de eso Pues pon tu celular en alguna parte que está más o menos arriba Para que así tú puedas poner y también puedas hablar en tu vídeo También lo puedes dejar en la mesa Sentarte un poquito más alejado Para que sí puedas también cuadrar lo que tú estás poniendo en el vídeo Bien facilito Bueno y el último pues es la luz La luz es bien importante Si no tenemos luz los vídeos pues se ven muy mal Pues ahorita yo estoy utilizando una luz que tengo aquí enfrente Que encontré también en Amazon Bien económica, bien barato Pero también no tienes que gastar dinero en nada de eso Si estás empezando ahorita Lo más recomendable es que utilices la luz solar O sea si tienes una ventana enfrente tuyo Puedes empezar a hacer vídeo enfrente de la ventana Porque la luz que te tira la ventana Te tira una luz bien bien cómoda Que no es tampoco bien brillante Y se ve muy bien Y así también te ahorras en las luces Bueno ya más adelante que vayas reuniendo un poquito de dinero Puedes encontrar unos kits que venden ahorita en Amazon Que puedes invertir un poquito empezando desde los 40, 50 Dependiendo los tipos de luces que tú quieras También tipo de modificaciones que tú quieras en las luces Como los LED y todo eso Pero son bien económicos Que sirven para iluminar los vídeos y se ven mucho mejor Ahorita lo que tú estás viendo aquí Tengo una luz enfrente mío Si yo apago esta luz vas a ver cómo se ve Hagamos la prueba Apago Y ya ven cómo se ve No se ve bien iluminado Lo que ahorita estás viendo es Las luces que tengo aquí atrás Pero tú estás viendo cómo se ve el vídeo Sin iluminación Se ve bien opaco Se ve bien pixelated Que no se ve bien Pero si le ponemos luz Cambia Cambia y se ve mucho mejor Pero no es necesario que tengas estas luces Utiliza la luz solar de tu ventana O cualquier luz que venga adentro de tu casa O si no también Filma vídeos afuera Afuera en la luz solar Que tengas algo de sombra Para que así esos vídeos No estén tampoco bien brillantes Y también se vean mucho mejor Así que hay que empezar Con lo que tú tengas en la mano Bueno ya lo tienes ahí Las cosas que tú puedes empezar a hacer Ahorita mismo para grabar vídeos En otros vídeos que vamos a estar hablando Vamos a estar hablando también Sobre el sonido El sonido que tenemos que poner En los vídeos Para que así se escuche mucho mejor Si tú no tienes sonidos O micrófonos externos Para ponerle a tu celular O a tu cámara No importa Empieza con lo que tú tengas Todos los celulares También te graban sonido Y también algunos de ellos Te graban buenos sonidos Para que así empieces a hacer vídeos En el otro vídeo Vamos a estar hablando Sobre el sonido Que sonido utilizo yo Que micrófono utilizo yo Para grabar mis vídeos Así que se lo voy a estar mostrando En los otros vídeos Para que así sepan Que todo se puede Si tú eres una persona Que te vas a dedicar a esto Con buena fe Con mucha dedicación Vas a salir adelante No tienes que gastar muchísimo dinero Con lo que tú tengas Ahorita mismo Empieza a crear vídeos Porque es bien bonito Y es bien divertido También hacer todo esto De todos modos Si te gustó este vídeo Mi nombre es Víctor Carabeo Estamos aquí hablando De todo un poco Haciendo tutoriales También dándole tips De cómo crecer Cómo grabar mejores vídeos También con su celular O con lo que tú tengas En la mano Para que así aprendamos Y crezcamos Todo junto Así que nos vemos pronto Si tienes alguna pregunta Suscríbete Llame en tu comentario Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Víctor Carabeo See you soon guys